Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este lunes. El cadáver de guardavidas Moisés Orellana Ramírez, de 18 años, fue encontrado en la playa San Blas este lunes, luego de que se extravió el pasado domingo tratando de rescatar a un grupo de socorristas que fue arrastrado por las olas en el Mahahual. Comandos de Salvamento explicó que el cuerpo del joven fue localizado tras montar un operativo de búsqueda en un perímetro de dos kilómetros comprendido entre las playas del Mahahual y San Blas, ambas en el Departamento de la Libertad. Los guardavidas lograron rescatar a todos los socorristas, pero Orellana fue arrastrado por las olas y no pudo ser auxiliado por sus compañeros. Las autoridades dijeron que el joven murió de asfixia por inmersión. El Ministerio de Economía anunció un nuevo incremento al combustible. Esta vez, el mayor impacto será para quienes llenan los tanques de sus automóviles con gasolina especial, pues el incremento será de 15 centavos en todo El Salvador. De esta manera, el precio por galón será de hasta 3,68 dólares en la zona oriental del país. Según el Ministerio, el alce en los precios no afectará el diésel, que incluso tendrá una leve reducción de un centavo en la zona oriental. Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes de 9 al 22 de abril. Más de 800 personas han sido detenidas por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación desde el 2016 hasta el primer trimestre de 2019. Así lo informó el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien junto a diversas organizaciones gubernamentales de la sociedad civil e internacionales, presentó un proyecto de ley de atención a víctimas del desplazamiento forzado. Lo que buscamos es una legislación especial que regule con mayor precisión cuál es la participación de cada una de las instituciones y que también establezca que los diferentes planes y programas que se deberán llevar a cabo para prevenir, atender y restituir en sus derechos que fueron afectados para todos y cada uno de estos ciudadanos, debe tener el respectivo financiamiento. La presentación del proyecto de ley se ve en el marco de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la cual obligó al gobierno salvadoreño a reconocer y trabajar en políticas para prevenir el desplazamiento interno por violencia. Una familia hondureña golpeó a un mexicano y a su familia mientras vendían naranjas, luego de que supuestamente provocaron que los inmigrantes fueran echados de un inmueble donde permanecían de manera ilegal en Chiapas. El momento fue captado en un video que circuló en las redes sociales. En las imágenes se ve a un hombre de camisa oscura golpeando al comerciante mexicano, quien viste camisa blanca. El video surge en medio del incremento del rechazo de mexicanos hacia inmigrantes centroamericanos, según una reciente encuesta de El Universal, que indica que el 60% considera que el gobierno debe deportarlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre.